La palabra el diputado Carlos Selva. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, celebrar el trabajo que se ha venido haciendo. Ha habido consideraciones muy conceptuosas y muy valiosas que dan un panorama general de la problemática que existe en el sector justamente de arrendamientos y de inquilinos. Esta ley, señor Presidente, viene un poco a romper una apotecma donde normalmente se dice, y en un sentido positivo, que las costumbres se hacen leyes. En este caso particular, creo que esta casa está cumpliendo el rol principalmente de la intervención del Estado en una decisión donde no se permite o no nos podemos permitir acostumbrarnos a la situación de desasosiego de muchísimos argentinos que tienen la condición de inquilinos. Se ha mencionado la cifra de 8 millones de locatarios. Y en este caso la ley apunta a poner presencia del Estado a seguramente establecer pautas como se han mencionado, la prolongación de los contratos, la calidad particularmente, la seguridad que tiene que ver con esto, la reducción de costos que tienen una renovación, la tolerancia y la atenuación de los requisitos para las garantías. Digamos, hay una serie de detalles que también se mencionan en favor de los inquilinos y es el rol que el Estado tiene que cumplir. Y también, señor Presidente, en este caso particular, que también en uno de los fundamentos de las asociaciones de inquilinos, que no puedo dejar de mencionar el reconocimiento que se han hecho, al trabajo que han tenido, la perseverancia, el aporte de ideas que han hecho los distintos señores legisladores, que también entramos en una situación donde como responsables, como legisladores, tenemos que mirar que es la situación de cada vez más, la situación del equilibrio fiscal. Y en ese sentido la regularización de los contratos viene a poner también un orden a una situación donde sabemos categóricamente el grado de evasión que generan los contratos. La regularización de los contratos ante los organismos pertinentes también va a permitir, bueno, poner una economía más añada y además de todo darle todavía un marco legal mucho más sustentable. En ese sentido, señor Presidente, creo que lo que se ha mencionado es un paso, y es un paso que al dar un paso es una acción y seguramente va a haber una reacción, como es la ley de la física. Bueno, obviamente que esta casa va a estar atenta a esas situaciones, seguramente habrá que atenuar, complementar o modificar situaciones, pero lo de fondo es que no se pierde el eje que esto tiene que ser una salvaguarda de las situaciones en mayor indefensión, que son los inquilinos. Así que desde ya un hecho, para mi gusto, por lo menos plausible, de que estemos cerrando el año haciendo una conquista de derechos a sectores vulnerables de la sociedad, porque hay que definirlo de esa forma. Hay casos concretos donde familias en el término de 10 años se han mudado más de 6 veces, 7 veces, eso sabemos lo que significa a gente que no ha tenido la posibilidad, lamentablemente por una falencia del Estado, de lograr acceder a una vivienda propia. Esa es una tarea pendiente, un desafío que tenemos y que miraremos con mucho optimismo esta etapa nueva de la Argentina que comienza con un gobierno a partir del 10 de diciembre, donde esta va a ser una de las banderas, la igualdad de derechos, la conquista de los derechos individuales para consolidar uno de los ejes fundamentales que es la familia. Y la familia arranca también con el tema del techo propio. Así que, señor Presidente, muy contento de poder estar en este ámbito, de poder acompañar esta iniciativa y volver a reivindicar y valorar el rol de los legisladores que han trabajado en las comisiones y la de la asociación de inquilinos que han participado con su aporte. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.